A Luis Eduardo Auté, a Tepoztlán y a todos los recuerdos. Era la noche con un suave infierno de diablos borrachos cantando a la luna de Tepoztlán. Bajo el sombrero de un árbol de estrellas brotaban corridos de amores quemados bajo el volcán. Y cuando llegaste de pronto una luz de luna escarlata cayó en catarata desde una pirámide. Sobre tu pecho colgaba una cruz y como un consuelo arrobaba tu duelo el calor de una camider. Y nos dijiste permíteme voy a quedarme cinco minutos, cinco minutos. Y esos minutos tomaron tequila cantando, riendo y llorando a la luna de Tepoztlán. Y los relojes huyeron del tiempo cuando alguien te dijo señora las diosas nunca se van. Y despertaron al amanecer perdidos a rojos en tus negros ojos heridos por el dolor. Cuando dijiste amar no es perder, San Pekín arriba brindo con un viva señora por el amor. Y nos dijiste permítame voy a quedarme cinco minutos, cinco minutos, los que me quedan y olvido el luto. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos y más. Gracias Luis Eduardo Oteb, gracias Tepoztlán.